Pues con la buena noticia que el presidente anunció que se va a incrementar el número de visas laborales para Estados Unidos. Estas visas son temporales. El gobierno de Estados Unidos dijo que otorgaba alrededor de 300 mil durante el año pasado. Y pues esto viene a aligerar la carga que tiene México respecto a la migración, no solamente de mexicanos, sino también de personas de otros países, principalmente de Centroamérica, pero el perfil también ha cambiado. Cada vez hay más personas que vienen de Ecuador, de Brasil, de Haití, de Venezuela, e incluso de otros países de Asia y ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues incluso gente de Ucrania que está en la frontera esperando cruzar. De hecho, la patrulla fronteriza mencionó que durante el año pasado hubo 1.6 millones de encuentros. Y les llaman así porque anteriormente a lo que sucedía que eran aprendidos, pues ahora son deportados hacia México, independientemente de que sean mexicanos o no. Y les llaman encuentros porque pues varias de estas personas aceptaron que han intentado cruzar no solamente una vez, sino varias veces, alrededor de una cuarta parte, lo cual es probable que sean más. Y bueno, también Estados Unidos está atravesando por una coyuntura de escasez de trabajo. Todo esto a raíz de la pandemia cambiaron los patrones en el mercado laboral y en parte debido a los generosos apoyos que otorgó el gobierno de aquel país. Hay algunas personas que ya no quieren regresar a trabajar bajo las mismas condiciones e incluso se están empezando a formar sindicatos en algunas empresas que anteriormente no los tenían, lo cual es bueno. Pero pues esto hace que se incrementen los costos laborales. Entonces tanto Estados Unidos necesita trabajadores como México pues necesita desahogar esta situación que tiene en la frontera, no solo por mexicanos que buscan migrar, que cada vez son menos, sino también por personas de otras nacionalidades, particularmente de Centroamérica, pues que buscan una mejor calidad de vida y una oportunidad laboral. Pues esa es mi opinión, soy Víctor Aramburo y nos vemos a la próxima.